Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, fíjate que ahí en ese tema, Ale, el mismo arzobispo, la arquidiócesis, ya dieron ellos su comunicado, en donde dice que queda totalmente suspendido toda la actividad. Claro que las celebraciones, en muchos lugares las van a hacer las celebraciones, lo que es la misa, pero hasta ahí nada más, algunos la pasarán en vivo, otros la harán ahí en físico, pero la recomendación es que asista la menos gente posible. Hay muchas comunidades que es su fiesta, es su festividad, invitarlos a que nada más hagan eso, por ahí yo escuché que en Tariacuri querían hacer toros, les van a hacer su recomendación de que no los hagan y si los hacen, pues se los van a ir a parar, entonces, ¿para qué le gastan? Mejor hay que esperarnos otro año y que estemos todos juntos, a que este año vayamos y que, pues, el día de mañana mueran y no nos encontremos ni en Navidad. Al cabo, faltan poquitos días para Navidad, andamos sobre 14 días, hay que cuidarnos para llegar sanos a Navidad, Año Nuevo y el siguiente año echarle ganas y que ya salga este año, ¿no?, que yo espero que venga mucho mejor el otro. NM Noticias, pioneros en información.